El desconocimiento y dudas sobre el contenido del dictamen del Código Fiscal generaron un retraso en los tiempos previstos por El Congreso de la Ciudad de México para la aprobación del Paquete Económico 2019 Si estimaban concluir la discusión y Aprobación el sábado, ahora se podría extender al domingo El plazo fatal vence el 31 de diciembre Las Comisiones Unidas De Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda encargadas de dictaminar el Paquete Económico preveían tener aprobado para hoy el Dictamen del Código Fiscal para someterlo a consideración del Pleno este mismo viernes Pero ante las dudas de los diputados Se pospuso la discusión para este mediodía CDMX Tenemos que esperar desafortunadamente a que se apruebe el Código Fiscal para Poder entrar a la discusión del presupuesto de egresos Nosotros pensábamos poder avanzar hoy, jueves por la tarde noche en esto Pero tenemos que esperar hasta que todas las y los diputados hagan sus comentarios Resuelvan sus dudas y se incorporen O no sus aportaciones Explicó la diputada Guadalupe Morales tras la sesión de trabajo De esta manera será a lo Largo de este viernes que se discuta y eventualmente se apruebe el dictamen del Código Fiscal Tras lo cual procederían Con el análisis y debate del dictamen de la Ley de Ingresos y durante el fin de semana se pasaría A la discusión del presupuesto de egresos En la sesión de este jueves las comisiones dictaminadoras aprobaron por unanimidad la Nueva Ley de Austeridad Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de los Recursos de la Ciudad de México En la Que se establece que ningún funcionario podrá ganar más que la jefa de gobierno Tras este punto se procedió con La votación en lo general del dictamen del Código Fiscal No obstante el diputado del PAN, Federico Doin manifestó sus Dudas sobre votar algo cuyo contenido desconocían en ese momento Pese a que de 9 de la mañana a 11 de la mañana ahora se realizó Una reunión de trabajo entre los secretarios técnicos de los diputados para plantear observaciones al dictamen En respuesta a la presidenta de la Comisión de Hacienda, Valentina Bates, resumió algunas de las observaciones planteadas como la del PAN De eliminar el Impuesto sobre la nómina, misma que fue rechazada, o la propuesta por Morena de ampliar de 539 a 541 el Número de colonias que serán beneficiadas con el ajuste a la baja en el predial Ante ello Doin planteó un Receso de dos horas para conocer el contenido del dictamen, lo cual fue secundado por la diputada de Morena, Guadalupe Chavira y la del PT, Lilia Sarmiento Debido a las dudas que empezaron a surgir, la presidenta de la Comisión De presupuesto y cuenta pública, Guadalupe Morales, propuso concluir la sesión para realizar este viernes una mesa técnica de 9 de la mañana A 11 de la mañana horas y a las 12 del mediodía reanudar la sesión de las comisiones dictaminadoras Estas comisiones trabajarán en paralelo a La sesión ordinaria del Pleno, misma que, explicó Morales Rubio, podría declararse en receso para dar tiempo a que se Dictamine el paquete económico y posteriormente irlo sometiendo a consideración de los 66 diputados porque los tiempos ya se nos Están agotando CDMX 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 CDMX